¡Sin límites! ¡Oh, Dios! Parece que Fernando Montiel ya tiene un dolor de cabeza en esta temporada. ¿De quién se trata? Pues nada más y nada menos que del niño mono. ¡Sin límites! Parece que John Davies es un poco atolondrado. Y esto a Montiel no le gusta mucho. ¿De quién se acordará Montiel? ¡Vamos, David! ¡Esperanza Naranja! Al parecer mi espíritu sigue vivo en los naranjas. Solo que yo no era tan malo. ¿Verdad? Pero bueno, parece que a los chicos naranjas les cae bien. Dicen que se sabe a la cara. Yo creo que la personalidad de él es como nosotros. Y sin el paso. Ya, sin ese paso que un reportero lo hizo una vez. Sí, sin ese paso. Ya se me quedó en el olvido ya. Así que vamos a ver. Pero me parecen mucho, no sé por qué. Yo creo que por lo que juegan. Claro, era muy buen jugador. Muy buen jugador. Sí, sí. Entonces igual Montiel le vio algo, dijo. El espíritu de David todavía pertenece. Reina por aquí. O todavía reina en el equipo naranja. Ha llegado. Ha llegado. Pero personalmente sí me cae súper bien. Súper chévere. Este man es... Pero, ¿opinará lo mismo Fernando Montiel? Al parecer tiene mucho trabajo que hacer con la reencarnación de David Naula. Ya veremos cómo termina esta historia. Solo espero que el niño mono no se termine convirtiendo en el nuevo reportero. Esto es... ¡Cómbate sin límites! ¡Cómbate!